En los últimos cuatro meses fueron encontrados y rescatados cerca de 65 cuerpos en el predio Arbolillo. Sin embargo, los restos siguen sin ser identificados. Elizabeth Montalvo, del colectivo Solecito, lamentó la falta de avance en las investigaciones, pues a pesar del trabajo que realizan, las autoridades no efectúan el cruce de información. Pero el gobierno tiene que actualizarse, tiene que tener su personal capacitado para esos cruces de ADN. Estaban los, bueno, de Colinas, hay muchos, no tengo el dato exacto, 300 y algo. Están también los que la fiscalía anterior, en un afán, pienso yo que de protagonismo, de repente fue y encontró, ¿no? Que decía que no era el mismo lugar que no era Arbolillo, que era otro nombre. Ahí no recuerdo cuánto, o sea, parte de los que nosotros hemos encontrado son esos que encontró fiscalía, más los que había encontrado la marina. Ante la falta de resultados por parte de las autoridades, los propios familiares solicitaron estudios alternos de ADN para identificar los restos hallados. En algunos casos encontraron con que los cuerpos entregados no corresponden al de sus familiares. Y hay algunos familiares que pidieron estudios alternos de ADN, o sea, con otra gente personal, no sé si argentino o algo así, y sorpresa que se llevaron que el familiar que les querían entregar no era el de ellos. Entonces, pues no, no, o sea, al gobierno no le tenemos tanta confianza. Integrantes del colectivo Solecito colocaron un árbol de Navidad con esferas que llevan los rostros de personas desaparecidas. Permanecerá en el Zócalo de Veracruz hasta el 24 de diciembre. Ese día realizarán un pase de lista a las 10 de la mañana. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.